Se ha detectado una amenaza Estamos de vuelta Porque ustedes lo pidieron El combo Descomunal Descomunal Salí pa' la calle Rulay en busca del dinero Del dinero No me importa que hablen, que digan Yo soy un guerrero Un guerrero Estamos de vuelta Estás escuchando Alefeo 2022 2022 Que viva el teteo No traten de llegar a nuestros niveles Eso sería para ustedes Un acto suicida El combo Descomunal Dale Guaya Hoy lo amanezco Salgo a la calle, la plata la gano, la sudo, yo me la joseo Que hablen, murmuren, que digan Yo sigo en la rumba, yo sigo el teteo Conocí a la tucio, una vaina, una noctua, una luz Y con ella amanezco Hacia acá los buenos, los malos Siempre van a criticar No envidia el amigo, mi hermano La plata se hizo para gastar La cojo, la tomo y la gasto En la mañana la vuelvo a josear Vive la vida, mi hermano La plata se hizo para gastar Vive la vida, mi hermano La plata se hizo para gastar Vive la vida, mi hermano Háblale Por la plata, baila el mono y huevuta El teteo Ay, Dios mío La cojo, la tomo y la gasto En la mañana la vuelvo a josear Vive la vida, mi hermano La plata se hizo para gastar Vive la vida, mi hermano La plata se hizo para gastar Hijo de puta Hoy va amanezco Y si me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a todas Con VIP Competencia Hambre y sueño Es lo que ustedes tienen A nombre de nuestros fieles patrocinantes Inversiones Samuel Rojas Producciones Albert Memes Mix Tu página minitequera Producciones Richard Coa Diseñador gráfico Eddie Graffi El arte en extremo En la guagua se queda el olor De tu perfuma Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos una Ella sabe que está buenata Y no la presuma Y yo fuera tu gato Subiera una foto Los piernas y los luna Pa' que fue el mundo Acabando con todo a su paso El combo Descomunal Masacrán A los que dicen ser rivales Casi nada Bebé Pa' que todo el mundo Vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vea lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienes que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Cuando eres bebecita Tú eres bebezota Freakita una más Si te nota Le gustan los trillos Cuando está en la noche Si el nubio no sirve De una lo bota Mami Dime dónde debe resumir Sé que te dejaste sumir Y de una despecha me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la flambeza Mami que rica tú te ve Pa' los dos mil Escucha R.B.D. Ya no quieres perreo Toda la noche en la pared Si no se bebe Mami tú eres élite No te me límites Déjame hacerte los famélicos Televites Dale pa' la escondite No te me arite Aquí no va a poder llegar los satélites Mami sumes algo Dame contenido Pese a culo Yo que lo más seguido Me paso jangueando A ver si coincido ¿Y por qué estoy contigo? Mami nuestra bella quiera Nunca la has olvidado Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees a toda Siempre le digo lo mismo Quieres chingar Pero no es que eres nativo Pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero Está mixeando El más creativo E imponente Dice que nadie le interesa Pero DJ Junior La diferencia El DJ favorito Entre todos ustedes Dice que nadie le interesa Sí, zumba Dice que nadie le interesa El DJ El DJ Lo que River Zumba El combo Descomunal Causando terror Todo lo que me pongo es original Mis piquetes, mi flow es original Una puta hecha, otro original Tú eres fake, nunca ha sido original Todo lo que me pongo es original Mis piquetes, mi flow es original Una puta hecha, otro original Tú eres fake, nunca ha sido original Por mi amor Por mi amor Por mi amor Por mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Ay papi! ¡Ay papi! ¡Ay papi! ¡Ay papi! ¡Ay papi! El Combo Descomunal Mis amores, ya telepáticamente el irracional Ya tenemos todos nuestros pensos Sagrados en fin y chiquitos Ya lo reconocemos Desde todo el campo en la semana Voy a apagar Una frecuencia sola Si no se enate Otras discusiones Son todas las palabras ¡Ay papi! ¡Ay papi! Mezcla Bien perfeccionada Litidez y claridad Estás escuchando Alefeo 2022 DJ Junior La Diferencia Maramelo de chocolate Tápame así Un piano no de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo en dulz Amén Es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu fiu Qué lindo eres tú El mundo no gina No muere El combo Descomunal El nombre que ature A la competencia Mera DJ Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Aquí la vamos a montar Y la vamos a montar Y la vamos a montar Tanto me lo ponga pa' atrás Y la vamos a montar Vamos a probar La noche entera La noche entera La noche entera Nadia si no se duermen Porque ahora no ponen música alta ¡Suscríbete! 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 a la ping Ping a la ping Ping a la ping, ping a la ping Ping a la ping Y dale nena, que se que quieren mover Yo traje algo para aprender Con el abdomen en la pared Y lo empiezas a romper Y dale rompe que rompe esta anima, ella está caliente y te cambia el clima Una nena mala pero bien fina, en la cuarentena se fue a la clandestina Y dale rompe que rompe esta anima, una nena mala pero bien fina Ella está caliente y te cambia el clima, una vez que empieza nunca termina Traje un temita pa' que mue' el bail Pa' que mue' el bail Pa' que pa' que mue' el bail Pa' que mue' el bail Traje un temita pa' que mue' el bail Pa' que mue' el bail Pa' que pa' que mue' el bail Venimos proyectando Una fusión interactiva Para definir lo que somos El combo Descomunal Dueño y manager Dueño y manager DJ Oriangel Hernández El otro nivel En mezclas DJ Eddy El feo de las chicas lindas Déjamelo a mí Dile al DJ que apague el luce Luce Dile al bobo que no se cruce No, y si él no coopera Tranquilita mi nena Y déjamelo a mí Que lo mando a dormir Y nos vamos para donde sea Dile al DJ que apague el luce Luce Dile al bobo que no se cruce No, y si él no coopera Tranquilita mi nena Y déjamelo a mí Que lo mando a dormir Y nos vamos para donde sea Descontrol Si ella me mira y yo tengo alcohol Si se me apagan las luces del club Se me acerca y ha más tensión Oh, oh, oh Hace que mi mente quede en blanco Hace que me gaste lo del banco Eso no me gusta Pero frustra No tenerte a mi lado Sin ti no andaba tan bien Que digamos Y ahora que te he encontrado Solo tengo otro trago Pasé de ser un deprimido amargado A tener esperanza Cuando te vi bailando Así que dile al bobo que no se cruce Tengo una derecha que mira como se luce Con mis panas empezamos en autobuses Y ahora me llaman al escenario para que abuse Pa' que me suelte si hay luces azules Mami, quiero verte Si hoy viniste hasta aquí tengo suerte Todos te dirán que me hace falta siempre 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 Dile al DJ que apague luces Luce Dile al bobo que no se cruce No Y si él no coopera Tranquilita mi nena Y déjamelo a mí Que lo mando a dormir Y nos vamos para donde sea Dile al DJ que apague luces Luce Dile al bobo que no se cruce No Y si él no coopera Tranquilita mi nena Y déjamelo a mí Que lo mando a dormir Y nos vamos para donde sea Dile al DJ que apague luces Luce Dile al bobo que no se cruce No Y si él no coopera Tranquilita mi nena Y déjamelo a mí Que lo mando a dormir Y nos vamos para donde sea Dile al DJ que apague luces Dile al DJ Dile al DJ Dile al DJ Yan Yen O Dile al DJ Yen Dile al DJ Dile al DJ